Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Arte Taller Alterno, mi canal en YouTube y blog personal de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo. El día de hoy en este video, hoy es jueves y estoy en la estación Ricardo Flores Magón de la línea B. Porque esta estación fue inaugurada por los noventas y a los vecinos se les prometió un puente peatonal que nunca se construyó. Entonces, el puente existente que están viendo, que es para el cambio de andén, se dividió en un proceso temporal mientras se nos hacía a los usuarios que son residentes de la zona un puente peatonal. Bueno, porque obviamente cuando cierro la estación pues ya nadie puede pasar. Estas son las promesas de Sevilla y de Fox que nunca nos cumplieron porque la verdad es que la línea B está mejor hecha en algunas partes como la subterránea. Pero en la línea B siempre nos quedaron a beber con este puente que puedes ver dividido con acrílicos que se rompen. Estas son las soluciones que ofrecía el metro en ese momento para darnos un puente peatonal para cambio de andén. Pero repito, solo funciona mientras esté abierta la estación. De lo contrario, no podemos hacer un subterráneo. Cuídate mucho, gracias por estar en mi canal. Gracias, bye. Gracias, bye.